Cada día, somos más los jóvenes que participamos activamente en la democracia. Somos una fuente de creatividad, iniciativa, dinamismo y renovación social. ¿Qué papel juega la educación? La educación es un bien público que hace posible las transformaciones. Es una herramienta de equidad y una de las estrategias más potentes para alcanzar el desarrollo y consolidar sociedades pacíficas, solidarias y democráticas. Y en el concurso nacional de oratoria, podemos reafirmarlo con el tema El rol de la juventud en la democracia. Educación, transparencia y participación activa. Si eres estudiante de educación media y tienes entre 14 y 18 años, anímate a participar. Vive la experiencia que cambia tu vida.